Estas son algunas de las cosas que las selecciones prohíben a sus jugadores antes y durante el Mundial. 1. La comida. Por supuesto que deben cuidar su alimentación, y de hecho, cada selección lleva a su chef para que les prepare las comidas que el cuerpo técnico considera adecuadas. Algunos técnicos les prohíben cosas específicas, como chocolates, papas fritas, gaseosas y demás. 2. Actividades de riesgo. No sólo en el Mundial, sino que la mayoría de los clubes ya ha prohibido a sus jugadores actividades como andar en motocicletas o la práctica de deportes extremos. 3. Las bebidas. La mayoría de los jugadores tienen prohibido beber cerveza y vino, a excepción de los alemanes y los ingleses, a quienes se les permite beber un vaso de estas bebidas durante la cena, pero no más. El café está limitado a tres tazas diarias máximo. Para los argentinos, el beber mate está permitido libremente. 4. Las relaciones. Algunas selecciones, como la de México, le prohíbe a sus jugadores el tener relaciones sexuales durante el Mundial. 5. Las parejas. Claro, es importante el apoyo de la pareja, pero también puede haber discusiones, así que algunos equipos prohíben tener demasiado contacto con las parejas para conservar su estabilidad emocional. 6. La fiesta. No está permitido salir de fiesta más allá de las 11 de la noche y menos ponerse ebrio. 7. Selfies. Los jugadores no pueden tomarse selfies y subirlas a redes sociales, ya que en ésta se puede filtrar información de las estrategias y entrenamientos de la selección. Esta regla no es muy probable que todos la cumplan. 8. Algo exagerado en el cabello. Daniel Pasarela no llevó al Mundial de Francia 98 a Fernando Redondo, con la selección de Argentina, uno de los mejores de su época, pues anteriormente no se había querido cortar su melena y traer el cabello corto, como el resto del equipo.